Muy buenas, hoy tenemos con nosotros el visor Hawking, en este caso el Frontier, 2,5x15x50, tubo de 30, un visor muy interesante, con torretas balísticas importante, con 0 stop, versión como hemos dicho antes, 2,5x15x50, con tubo de 30. Tenemos también otras versiones, las pequeñas, de 1,4, 1,6 y 1,8x24, las clásicas, 2,5x10x50 y 3,12x56, luego las más grandes, para recelcho exclusivamente, de 5x30x50 y 56. En este caso nos quedamos la intermedia, nuestra favorita, lenta de muy buena calidad, como hemos dicho, segundo plano focal, retícula 4A balístic, tiene la retícula con la rarita debajo, iluminada también, tapa y parasol, os dejamos una imagen del visor y sus características en el vídeo para que podáis echarle un vistazo. ¡Gracias! 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 ...